Buenas noches, queridos egresados de la titulación de Economía, les damos la bienvenida a la socialización del proyecto de investigación nacional, políticas públicas y desarrollo rural en el economía. Para lo cual se va a proceder a una presentación que nos acompañará en esta parte, es el Magíster General de Izquierda. Y la pregunta será al señor. ¿Les damos paso, por favor? Sí, muy buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, en general, vamos a proceder a explicarles a todos ustedes en qué consiste este programa de políticas públicas y desarrollo rural que ha planteado la UTPL con una propuesta central de gestión de juntas parroquiales. Bueno, me están solicitando que hable un poco más lento, no hay ningún problema, voy a hablar lento para que ustedes puedan entender de qué se trata esta propuesta que tiene la universidad para ustedes. En general, la propuesta es diseñada en base a políticas públicas y desarrollo rural en el Ecuador. Lo que vamos a trabajar es la realidad de las juntas parroquiales al año 2014. La presentación que les voy a dar a conocer, tiene que, se relaciona en cuanto a antecedentes, el proceso lógico, también tenemos una relación directa en cuanto a la planificación que pueden ver en la pantalla. Nosotros estamos, vamos a trabajar con antecedentes, el propósito, les voy a tratar de explicar un poco la metodología, el plan de contenidos del trabajo e investigación para finalizar con los lineamientos generales, los anexos y el glosal. El objetivo general constituye un análisis de las políticas públicas vigentes en el Ecuador. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con este trabajo. Es orientado hacia el desarrollo rural y alcance territorial desde tres ejes estratégicos que ha definido, ya están definidos específicamente en los lineamientos del gobierno ecuatoriano. La construcción del poder popular y el Estado, derechos y libertades para el buen vivir y la transformación económica y productiva. Entonces ahí es fácil poderlo entender y no tendríamos ningún inconveniente poder trabajar los lineamientos. Tenemos algunos objetivos específicos, como son identificar políticas públicas, identificar estas políticas para generación de desarrollo rural con equidad, analizar la gestión y administración de las juntas parroquiales en la implementación, en este caso, y aplicación de las políticas públicas. Esas relaciones siempre con las comunidades rurales. En general, nosotros, lo que queremos hacer con este trabajo es articular lo que las juntas parroquiales están desarrollando, es decir, las políticas públicas de las juntas parroquiales encaminadas hacia el desarrollo rural. Eso es en sí parte de los objetivos específicos que tenemos con este trabajo. Además de reconocer y evaluar el aporte de los actores que intervienen en la aplicación. Es muy importante la aplicación de estos actores, ¿no? Es muy, muy importante cómo los actores que están interveniendo en este trabajo. Los actores que están interveniendo en este trabajo queremos evaluarlos como estos que están en el diario vivir dentro de cada uno del desarrollo parroquial. ¿Cuál va a ser la hipótesis del trabajo que ustedes tienen que desarrollar? Es los instrumentos de política pública de alcance territorial orientados al desarrollo rural tienen la potencialidad de contribuir a la resolución de problemas con la participación de los líderes y población civil, corrigiendo las brechas de exclusión social. Esa es la hipótesis que hemos demostrado. Como ustedes conocen, dentro de la metodología científica, la metodología de investigación, la hipótesis tiene que ser aceptada o rechazada. Nosotros vamos a evaluarla, vamos a trabajar en cada uno de los puntos a nivel país y vamos a demostrar si esto está aceptado o está rechazado. Quisiera explicarles la metodología de trabajo. A ver, en primer lugar, ustedes tienen que entender que cada uno se encuentra en diferentes lugares del país y al encontrarse en diferentes lugares del país. Vamos a tener, pues también, un poco de diferentes niveles de acceso a las diferentes juntas parroquiales que se encuentran en el Ecuador. Hemos, la coordinación de la titulación ha definido, está tratando de generar un plan en base a la distribución geográfica que tiene el país. Entonces nosotros, por ejemplo, si es que tenemos gente ahora mismo que está conectada desde Guayaquil, vamos a tratar de que esta gente pueda tener acceso a parroquias rurales cercanas a Guayaquil, ¿no? Es decir, que estemos hablando de la provincia de Guayaquil. Así que si tenemos gente en Pichincha, también tendríamos gente que trabaja en parroquias cercanas, en este caso a Quito, ¿no? Ese es nuestro, esto es nuestro real interés. Ese es nuestro real interés poder facilitar su trabajo. Asimismo ya la coordinación ha definido qué parroquias van a ser las que se van a intervenir. Nosotros tenemos ya las parroquias que se van a intervenir a nivel país y al tener esas parroquias lo que ustedes tienen que generar nada más es un espacio para poder definir cuáles van a ser las que ustedes van a trabajar. Esa es la idea, ¿no? Entonces ustedes ya conocen cuáles son las parroquias y ustedes trabajan en las parroquias específicas. Asimismo, como ustedes ven hasta ahora, el título de su trabajo, asimismo la hipótesis, si los objetivos son objetivos e hipótesis iguales para todos y cada uno de ustedes en el área en el cual les toca trabajar. Entonces, eso es un tipo de estudio similar dependiendo del caso, ¿no? Es un estudio similar que incluso ya va a estar dada la metodología que es ahora mismo la que les voy a proceder a dar a conocer. ¿Qué van a hacer los pasos metodológicos? En primer lugar, vamos a tener una validación teórica en base a los objetivos planteados. Vamos a verificar el alcance del estudio. Vamos a generar una definición de las dimensiones a desarrollar. Realmente el trabajo que ustedes tienen que hacer es una construcción de matrices al impacto de las políticas, un establecimiento de los parámetros mínimos de aprobación para finalizar con una discusión y contraste de política. Esos son cada uno de los pasos que ustedes tienen que seguir, ¿no? En general, este diseño metodológico implicará algunos temas que vamos a analizar y aquí les voy a presentar cuál va a ser su plan de contenidos dentro del trabajo de titulación, de fin de titulación que estamos planteando como coordinación. En primer lugar, vamos a hablar de definiciones claves y niveles de gobierno, lo cual será un marco teórico referencial al trabajo que tienen que hacer, que pues fácilmente tener cuestiones muy similares independientemente de la parroquia en la cual se encuentre, ¿no? Porque como ustedes saben que esto es un trabajo particular, pues vamos a tener, necesariamente serán cosas similares, pero no se puede compartir información o total información, ya que por propiedad intelectual cada uno de ustedes tiene que tener un trabajo autónomo. El capítulo 2 tendrá que ver o se relaciona con el gobierno y las juntas parroquiales en el marco del desarrollo rural, y territorial. Desde aquí ya nos vamos a entrar, en principio vamos a hacer un poco de niveles de gobiernos y definiciones claves, a manera general, pero ya luego vamos a hablar del gobierno y las juntas parroquiales, pero las juntas parroquiales relacionadas con el desarrollo rural y territorial, que es el capítulo 2. Ahí sí, cada uno de ustedes ya tendrá un trabajo muy significativo de manera individual, relacionando la junta en la cual van a trabajar con el desarrollo rural y territorial de aquella que ustedes están, en este caso, diagnosticados. El capítulo 3 habla de los stakeholders y políticas públicas en el desarrollo rural. Los stakeholders no son nada más que los agentes involucrados en el proceso de desarrollo rural. Eso significa que se van a analizar los agentes, tanto públicos como privados, que permiten generar desarrollo. El capítulo 4 habla de una evaluación de la aplicación de las políticas públicas en el desarrollo rural. Para eso vamos a tener matrices de evaluación que ustedes deberán llenar y podrán trabajar con la comunidad y también con los actores. El quinto capítulo serán los ejes de intervención y criterios operativos en la aplicación de políticas públicas. ¿Qué significa? Que luego de haber evaluado los stakeholders, luego de haber realizado también una evaluación de las políticas públicas. Para eso, por cierto, tenemos instrumentos ya elaborados, así que ustedes no deben preocuparse por eso. Ya los instrumentos han sido elaborados y son estándares a nivel nacional. Ustedes lo único que tienen es revisar esta metodología y aplicarla a la zona de estudio que necesariamente se vayan involucrados. Y ahí tienen que tener claro que, aparte de esta charla que estoy dando a conocer en este momento, ustedes van a recibir un material escrito. El material escrito está totalmente claro todo el proceso metodológico para el levantamiento de información. El levantamiento de información se lo tiene que hacer por dos frentes. El primer frente será con la comunidad, en donde se lo dará por el levantamiento de encuestas. Y el segundo frente será, en este caso, con la autoridad de la junta parroquial. Allí se generará por medio de entrevistas. Y además tenemos levantamiento secundario de información que a ustedes les va a ayudar el hecho de trabajar con las juntas parroquiales. Es muy importante el tema político, en eso ya lo vamos a ver ahora, porque con esto ustedes podrán tener mayor o menor atención a la información que las juntas parroquiales les puedan brindar. En cuanto a los seminarios-taller para fortalecer el desarrollo y este trabajo, vamos a tener la inducción del proyecto de tesis y una construcción de indicadores. Esta inducción del proyecto de tesis es lo que estamos ahora mismo elaborando. Les estamos dando a conocer una introducción básica. Ustedes tendrán un material que van a revisar. Luego se generará una construcción de indicadores. Y toda esta metodología ustedes tendrán su director de tesis, quien va a canalizar el proceso metodológico. Pues por eso no se preocupen. El día de hoy lo que es la intención real es que ustedes conozcan, a breve rasgo, cómo vamos a generar este diálogo. A ver, en cuanto a las preguntas, yo veo que por aquí algunas personas ya me están haciendo algunas preguntas. Las preguntas les voy a dar apertura al final del diálogo. Me faltan algunas diapositivas por terminar y luego puedo responder cualquier tipo de interrogante que ustedes tengan. Miren en cuanto a los criterios generales para estructurar este trabajo de fin de titulación. Esto es muy importante. Necesitamos profundizar los contenidos y justificar con argumentos. El trabajo tiene que ser un análisis crítico. Necesitamos unas encuentras en la organización de ideas. Ustedes por demás lo deben saber. Una estructura gramatical correcta y claridad en la redacción, correcta ortografía de sintaxis, correcta identificación de la bibliografía utilizada y originalidad en las respuestas de cuestionamientos de investigación. ¿Cómo va a ser la gestión de los directores de tesis? En esto es importante que ustedes tengan conocimiento. Tendrán tres dimensiones. La primera será la dimensión técnica y científica en la cual se dará a conocer a ustedes el conocimiento técnico y científico sobre el tema propuesto, es decir, la asesoría. También tenemos la dimensión humana que tenemos necesitamos una excelente relación humana entre ustedes y estos coordinadores o los directores de tesis. Y la dimensión de gestión que tiene que relacionarse con el tema metodológico de la propuesta para alcanzar los objetivos del proyecto. Y como ustedes conocen, al hablar de juntas parroquiales estamos hablando también de muchos criterios políticos que están inmersos en estos resultados en los cuales también su director de tesis puede apoyar porque como este es un trabajo académico, al hablar de un trabajo académico fácilmente se puede tener acceso a información. En esta gestión de los directores se relaciona mucho a lo que ustedes deben conocer. Para poder entrar a este trabajo de tesis es necesario desde el día de hoy que manejemos el Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, el último que está actualizado, la Ley del COSAT a 2010, la Información de Semplades a 2009 con el Manual de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales, la Ley de Desarrollo Jurado Sustentable, la última reforma que se hizo en el año 2020. Estos son los conocimientos previos y elementales que cada uno de ustedes deben conocer para poder entrar a este trabajo de fin de titulación. Y aparte de eso necesitamos algunas habilidades como es una comunicación efectiva, cumplimiento del cronograma de revisión de avances, las habilidades de reducción de conflictos y tenemos que tratar de presentar soluciones a problemas. La gestión del equipo coordinador ahora mismo es lo que ustedes van a recibir, es el siguiente. Ahora están en un proceso de inducción. Este proceso de inducción ha sido nada más que darles a conocer las generalidades que tiene el proyecto. Estas generalidades que tiene el proyecto ustedes ahora las están recibiendo y las van a conocer. Y ahora mismo voy a responder todas las preguntas que tengan. Pero luego de esto entrará un proceso de capacitación. En este proceso de capacitación van a conocer toda la información que implica el proyecto y también recibirán un documento. El documento, por favor, les pido que lo lean totalmente para que entiendan la metodología, y el alcance del proyecto y cómo van a intervenir en el proyecto. Incluso ahí existe la encuesta para el levantamiento de información de las comunidades y también las matrices auxiliares para que ustedes conozcan. Tendremos una revisión de avances finales y, bueno, al final, pues, el levantamiento de tribunales para grabación, ¿no? En el cual es la parte final ya del trabajo. Bueno, eso es el proceso de inducción que he presentado el día de hoy. Ahora lo que a mí me interesa mucho es que ustedes ahora mismo ven a conocer cuáles son sus preguntas relacionadas a toda la información que podíamos dar el día de hoy en cuanto al tema que está planteando la UTPL como políticas públicas y desarrollo rural en el país. Tienen que entender también que esta es una iniciativa en el campo de generar publicaciones de carácter de inserción social con la comunidad en donde la universidad ha visto la necesidad de trabajar con las cuentas parroquiales. Bueno, ahora les abro totalmente la comunicación. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas, yo daré respuestas. Como tenemos algunas intervenciones, yo voy a dar respuestas con preguntas al chat, por favor. Y cualquier tipo de pregunta que tengan al chat, yo les daré a conocer. A ver, tengo una primera pregunta que habla de cada proyecto analizará una sola junta parroquial. Así es, totalmente correcto. Todos los proyectos o cada uno, cada persona tendrá a su haber o a su trabajo una sola junta parroquial, nada más. Entonces, cada persona y esta junta parroquial será cero. Al domicilio en el cual ustedes están trabajando. Ustedes tienen el lugar de residencia, lo cual nosotros trataremos de evitar en la medida de lo posible que tengan distancias extremadamente altas. Ya, a ver, tiene una siguiente pregunta. Si ustedes eligen la junta parroquial, en principio tendrán la opción de elegir la junta parroquial de acuerdo a la lista que nosotros ya tenemos preparada. Nosotros hemos utilizado dos criterios para las juntas parroquiales, para tomar las juntas parroquiales. El primer criterio es el porcentaje de población. Ese es el primer criterio que tenemos. La población que tienen las juntas parroquiales. Y el segundo son necesidades básicas insatisfechas. Así que ya tenemos nosotros el levantamiento y ustedes tendrán que acercarse a la base de datos de juntas parroquiales. A ver, aproximadamente este proceso tendrá una duración óptima. Una tercera pregunta que me hacen es cuánto tiempo se prevé que dure el proceso. Yo considero que tendrá una duración no más allá de seis meses. Ese es el tiempo estipulado para poder concluir. Ya ustedes graduaron. Pero claro que ya saben que ustedes dependen mucho del trabajo que ustedes ejecuten, que es lo que realmente nos interesa. Otra pregunta que tenemos es, ¿es una parroquia por persona o se podría hacer entre no? Una sola persona trabajará una parroquia. No se pueden hacer dos o tres personas por parroquia. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. Una sola persona tiene que trabajar en una parroquia. Así que tenemos temas individuales. No sé si existe algún otro tipo de inquietud. A ver, el tiempo de duración, lo repito, no hay ningún problema. Máximo serán seis meses. Esa es la idea articulada. Pero de alguna manera puede ser más tiempo, y podría ser más tiempo si ustedes no coordinan las actividades de una manera mediática. Pero yo considero que no más allá de seis meses los trabajos tendrían que estar terminados. La siguiente pregunta es, ¿la titulación depende de todos, que todos terminen el trabajo, o será según cada uno? Ya. No depende de todos. Para nosotros es importante que todos terminen por una publicación que se quiera generar como departamento. Pero como vayan terminando, tendrán su director y su tribunal de grado, y ahí podrán, pues, terminar. Si ustedes terminan antes, pues se pueden graduar antes. Ese no es un impedimento de ninguna manera. A ver, si estamos hablando de que al ser, la siguiente pregunta es, ¿al ser personal podríamos realizar el cronograma en menos tiempo? El cronograma va a ser, es un cronograma general. Es para seis meses. Pero si ustedes lo pueden hacer en menos tiempo, ¿qué mejor? Pero el cronograma no se va a cambiar. Será estipulado en seis meses. Pero como les mencioné, si ustedes pueden hacerlo menos tiempo, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero el cronograma no lo vamos a mover. Otra pregunta es, ¿desde cuándo ya empezamos a trabajar en este proyecto? A ver, este proceso, como ustedes vieron en el cuadro anterior, hablamos de que estamos en un proceso de inducción. Entonces, yo tengo estipulado, la coordinación de estipulación ahora mismo les puede dar respuesta a este interrogante, pero de lo que yo conozco, yo creo que aproximadamente un mes y medio ya podríamos estar arrancando con cada una de las direcciones de este. ¿no? Si en un mes y medio aproximadamente ya podríamos estar listos con el inicio de este proyecto. No sé si existe alguna otra interrogante tal vez. A ver, la documentación será inmediatamente. Yo creo que la próxima semana ya podrán tener acceso a la documentación para que ustedes puedan empezar. Lo más importante es que tengan la disponibilidad y también cumplan los requisitos. Los requisitos para que ustedes puedan entrar. Eso es decir, que sean egresados realmente. Y que no tengan, que no estén más allá de cinco años como egresados, que son los requisitos primordiales para empezar. El problema es la presentación. Yo voy ahora mismo a coordinar con la titulación para que tengan acceso a la presentación que acabé de terminar. Con la documentación respectiva, que será, es un proyecto, un proyecto bastante explícito, en el cual estimen toda la información que requiere. Si no está muy claro acá y tendrán toda la información, luego con esa información, con la coordinación de titulación y con sus directores de tesis la pueden aclarar. Les mencionaba que la información sí la vamos a enviar. Esta información la vamos a enviar con el documento respectivo donde consta todo el proceso metodológico para el desarrollo de esta tesis. Eso ya lo vamos a enviar con esta presentación. Estoy tratando de hablar lo más pausado posible para que ustedes lo entiendan. Así es. La siguiente pregunta es si el proyecto se presenta escrito como una tesina. Totalmente de acuerdo. Se va a presentar escrito como una tesina. Así es. ese es el resultado final de cada uno del proyecto. A ver, el listado de las parroquias se las va a conocer también luego en el proceso de inducción. Yo creo que en 15 días aproximadamente. Les van a entregar un cronograma. Por eso no se preocupen. Ahora nosotros estamos solamente en inducción. Van a tener un cronograma en el cual van a tener cada una de las actividades y cada uno de los tiempos que ustedes tienen que ejecutar en cada uno de ellos. A ver, en este caso no vamos a poder como me están preguntando sobre el costo de inscripción. Yo les diría que como ustedes ya están dentro del proceso y ustedes también ya entraron dentro del proceso previo, no vamos a tener una ejecución directa de un costo por el trabajo. Entonces no hay un costo. La universidad asume los costos de inscripción. De allí pues habrán algunos costos que implican la movilización y todo ese tipo. Y ya son de cada uno de ustedes. A ver, las personas que han regresado en el año 2009, sí pueden participar. Sí, sí pueden participar. Exactamente. Es justamente el año límite. Totalmente de acuerdo. El año 2009 es el año límite. A ver, la capacitación consiste en prácticamente toda la información que ha llegado a ustedes conocerla para que sea la aplicación. Pero eso ya lo van a hacer con sus directores de test. No sé si existe alguna otra inquietud. Justamente aquí contamos con la gente de la coordinación de titulación que tienen temas específicos. A ver, aquí tengo otra pregunta. Dice, cuando nos envíen la información, ¿nos dirán la parroquia que nos han adjudicado? ¿Se podrá adjudicar las que son dentro de la misma provincia del egresado? Ya. A ver, en primer lugar, sí. Sí se van a adjudicar las parroquias que están dentro de la provincia del egresado. Totalmente de acuerdo. Pero la parroquia que les corresponde todavía no con la información. Eso se les entregará después, en una segunda etapa. No sé si existe alguna otra duda. La universidad asigna el director de tesis. Así es. Ya va a haber una lista previamente definida, en la cual cada uno de ustedes tendrá un director de tesis específico. Así que también tienen... Es verdad que cada uno tiene un director de tesis. ¿Sí? Cada uno de ustedes tendrá un director de tesis. En algunos casos, el mismo director tendrá dos tesis o máximo tres. En algunos casos. Pero no en la mayoría. Si tal vez necesitan intervenir de alguna manera, lo pueden hacer directamente. En este momento acabé de habilitar el micrófono. También puedan participar directamente. Así que si quieren o tienen alguna intervención, por favor, háganla. Buenas tardes. Teníamos una consulta. ¿Qué debemos de hacer para formalizar nuestra participación? Ya al estar presentes en esta inducción, ¿se da por entendido nuestra participación formal o hay algo más que debamos hacer aparte? Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen que ustedes cumplir unos requisitos. Con esta presencia ustedes de la inducción, diríamos que está en parte en su confirmación. Pero van a tener un plazo de 10 días para que realmente confirmen quienes van a participar en este proyecto. Entonces, de aquí hasta el 2 de julio, se ha programado que ustedes envíen un correo de confirmación en la participación a la secretaria de la titulación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta tal vez, por favor? Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Hay que actualizar la información del centro universitario. Yo estuve en el centro universitario en la Tacunga cuando me regresé, pero ahora estoy trabajando y viviendo en Quito. Eso hay que actualizar porque eventualmente a mí me interesaría hacer el trabajo en una parroquia cercana a donde estoy viviendo actualmente. Gracias. Sí, exactamente. A mí me parece que no existe ningún tipo de inconveniente. Usted haga la actualización para que diga su lugar de residencia actualmente y pueda trabajar en una parroquia que esté cerca al lugar en el cual está viviendo. Eso lo hace en la próxima semana sin ningún inconveniente para nosotros poder tomarlo en cuenta. Bueno, la capacitación sería una vez que nosotros confirmemos la participación y la participación debería confirmarse simplemente con un correo electrónico a la secretaria de la titulación. Sí, efectivamente. Con un correo a la secretaria de la titulación, con copia, bueno, veremos un correo indicando los pasos para su participación en este proyecto. Pero la primera es la confirmación de participar en este proyecto a la secretaria, Alexandra Ramón, a quienes envió la comunicación para la socialización del proyecto, ¿sí? Como esto, disculpe, como esto hay que construir una tesis, una tesis, una tesis, hay que luego sustentar al igual que una tesis común y corriente. Sí, totalmente de acuerdo, así es. Es como una tesis común y corriente. Luego de que ustedes terminen la tesis en escrita, tienen que sustentar la final frente a un tribunal compuesto por el director de tesis y los dos revisores, ¿sí? Quienes van a ser también parte del proceso. Lo que es el trabajo en sí me parece que va a ser de ámbito descriptivo, estadístico, hay que a lo mejor hacer análisis cuantitativos, lo que es hacer trabajo de campo, más o menos menos en eso se basa el trabajo. Sí, a ver, el trabajo se basa mucho en un trabajo de campo que tiene dos líneas. La primera es la que tienen que trabajar con la comunidad donde se va a levantar información y ahí tendremos que entablar o levantar indicadores, ¿no? Cuantitativos. Y la segunda parte que es un poco más descriptiva y cualitativa que es la construcción de matrices. En esta construcción de matrices se basará en entrevistas con los agentes relacionados en la zona y con las juntas parroquiales. Entonces esos serían los dos mecanismos de acción que se van a hacer. No tanto diría yo descriptivo, porque ustedes tendrán que generar un análisis crítico de la situación en la cual se encuentra la junta parroquial. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Muy bien. Una consulta. En cuanto a la bibliografía, ¿se va a sugerir algún listado de textos para realizar la investigación? Si ya está el listado armado en el documento guía que se les va a pasar, pues ustedes podrán revisar ahí el listado de libros que se sugieren como soporte elemental para trabajar. Pero además de eso, yo diría más allá de los textos, por favor deben revisar. Yo en la presentación anterior, si quieren les vuelvo a colocar, pueden observar aquí los conocimientos previos sugeridos. Plan Nacional del Buen Vivir, Ley del COTAD, el Manual para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es lo básico. Además de los libros que estarán en la guía que ustedes van a recibir. Se adelanta. La temporalidad de la investigación de qué periodo se estaría hablando y implicaría también las entrevistas y la información de las anteriores autoridades que han cambiado recién. Justamente es el motivo por el cual ahora se va a hacer la intervención, porque la temporalidad será de corte transversal y se evaluará, o sea, tomaremos toda la información de las administraciones anteriores. Y eso hay que tomar muy en cuenta, porque serán las administraciones anteriores de las cuales ustedes vayan a extraer la información. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Una consulta. En cuanto a los indicadores que debamos analizar en campo, ¿van a ser dados por la universidad, por el director de tesis, o nosotros los vamos a establecer? Ustedes, a ver, el trabajo metodológico ya ha sido establecido. ¿Sí? Ustedes la metodología ya la tendrán en su guía. Esta guía tiene claramente cómo se va a construir, levantar la información y establecer los indicadores. Entonces ustedes, la diferencia que van a tener va a ser el caso de estudio. Porque la metodología está estructurada. Si el director de tesis quiere poner algún aporte específico por las circunstancias que tenga cada una de las juntas, ya lo definirán con su respectivo director, dependiendo cada uno de los casos particulares. Pero en general, lo otro ya te estoy... No sé si existe alguna otra inquietud, por favor. Buenas noches. Por favor, me gustaría saber si va a haber un límite de participantes por provincia. En principio, hay un límite de participantes por la situación de selección de la ciudad parroquial. Si hay un límite por provincia. Pero yo les diría que no se preocupen por eso, porque de la primera información que hemos recibido no vamos a tener... En el cruce de información no es que si ustedes viven en Guayaquil se va a quedar sin parroquia de la provincia de Guayaquil. Por ese lado, no se preocupen, porque ya se ha hecho un cruce primario y no tenemos inconvenientes hasta ahora. ¿El trabajo es personal o puede hacerse en dúo? El trabajo es personal. Sí, no se lo puede hacer con ninguna... No se puede hacer en pareja. Tenemos un trabajo personal. Cada una de las juntas será una persona, un director y su equipo de revisores. ¿Están observando el cuadro ahora mismo? Por favor, ¿lo puede confirmar? Sí. ¿Ya? ¿Quién la información necesita, tal vez? Queríamos ver... Ya creo que pasó esto, digamos, realmente tarde, porque la conectividad no funcionó. Entonces queríamos ver nuevamente lo que usted había dicho a los anteriores compañeros. Bueno, en general, la información que les había mencionado era relacionada al objetivo del trabajo, que es analizar las políticas públicas vigentes en el Ecuador, siempre orientadas al desarrollo rural con alcance territorial, más a los tres ejes estratégicos que tiene el gobierno nacional, ¿no? Ese ha sido el objetivo. Tenemos algunos objetivos específicos que se relacionan con identificar políticas públicas y resolver los problemas prioritarios, verificar en cuanto a qué políticas públicas han generado desarrollo, hacer un análisis de la gestión y administración de las juntas y reconocer y evaluar el aporte de los actores que intervienen, por todos los stakeholders que yo había manifestado. Lo importante es entender que la hipótesis, no vamos a tratar de aceptar o rechazar esta hipótesis. Los instrumentos de política pública al alcance territorial, que se orientan al desarrollo rural, tienen o no una participación para contribuir a la resolución de problemas, considerando la participación de los líderes y poblaciones civiles. Entonces, para ver el tema de corrección de brechas y exclusión social, que ahora mismo también el gobierno nacional lo está fundamentando con sus líneas estratégicas en el Estado Nacional y lo han vivido. Y la metodología, bueno, para resumir un poco, es tratar de trabajar con las comunidades, con el levantamiento de información a través de encuestas y con entrevistas con las juntas parroquiales para trabajar con las matrices respectivas. Aquí ustedes pueden ver el plan de contenidos que tiene el trabajo, que también ya lo tienen ustedes en la información escrita. Y en general lo importante sería concebir el tema de los conocimientos previos que estoy disponiendo ahora mismo. Tratado de resumir un poco lo que ya habíamos manifestado. No sé si existe alguna pregunta específica. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, básicamente lo que constituiría es de llegar a un acuerdo para la programación y empezar a iniciar dentro de 15 días con la información. Si le llegan a los e-mails alguna información y de ahí ponerse en contacto con los directores respectivos que nos han sido publicados y de pronto, primero creo que calificar al tema. O sea, calificar y decir si que uno accede. Y de ahí ya pues ver si es que se empieza a trabajar lo más pronto posible. Totalmente de acuerdo. La idea y, bueno, en este caso ya parí cerrando un poco la videoconferencia, es darles a conocer que, sobre todo la universidad ha tratado de involucrar a ustedes que por algún motivo no han podido concluir la carrera universitaria, en este proyecto que va a ser de muchos servicios, no tanto para ustedes como para la universidad y también aporte a la sociedad. Como ustedes pueden ver, está muy vinculado al tema del desarrollo rural, al aporte a la sociedad, a una iniciativa también de crecimiento. Tanto académico, científico como humano. Entonces, la universidad ha tratado de precautelar eso. Pues nada más, ahora me queda nada más a motivarlos, porque es un trabajo muy interesante. Es un trabajo de campo, directo. Y también ustedes se van a poder empapar nuevamente de la información que constituye la carrera la cual están concluyendo, que es ser economistas. Les deseo mucha suerte y con esto cierro la intervención. Y la próxima semana ustedes podrán tener acceso a toda la información, espero que ocupe los requerimientos y puedan empezar hablar de esto así. Muy buenas noches y les agradecemos de parte de la coordinación de titulación de economía. También la economista va a participar. Bueno, muchas gracias por su participación en esta video colaboración. Cualquier inquietud, ustedes tienen los correos que les vamos a enviar el día de mañana, tanto de la coordinadora de logística como de mi parte. Te agradecemos mucho.